No te sostenes en el esfuerzo. Una firmeza. No me importa que sostenes, sino tu capacidad de sostener en el esfuerzo, se llama firmeza. Respeta. ¿Qué? Miren Forregan. Forregan, la vieron. Por si no la van a ver. Forregan no es inteligente y sin embargo, ¿qué muestra la película? Que les gana todos los amigos inteligentes y ya desglotados porque es que se sostiene en el esfuerzo. Entonces, como ella, la cárcel azul. Fijón, ay. La cárcel va adelante. Sí. Tienes la remate. Las pasiones de más. La de menos, donde se sienta la medalla también. Y de más. Y bueno, dice loco. A ver, ¿qué dice? Acá está la primera definición. Entonces. Pasión desmedida. De sexuosa constitución del cuerpo, lo que es un furor y la fuerza. El talento y la causa de la diferencia del talento es la pasión. ¿Qué le dicen este monstruo? Se trascendió con el monstruo, ¿eh? Vamos a un último toque. Que le quede claro entonces, de acá para decirte, que la pasión tiene un origen interno. Pero, se le suma al espíritu. Entonces, que el aprendizaje la hace un punto. Es una cosa que queda ahí, que queda. La afecta. Y, como se habla de, modales. Fíjense, como la palabra la vamos corriendo al tema. ¿Qué es el modales? Buen día, permiso, gracia, de nada. El modales es una regulación de las pasiones en pro de la interacción. La cordillera es mi vida. La cordillera es mi vida. Es el oírmulo de la vida. ¿Vale? Fíjense que está haciendo un movimiento. ¡Ah, es más que río! Busco al maestro. Y yo voy a decir, Juan Trafoso. Y el noble se le arrodilla. La de todos. Y los venera como su maestro. Es decir, que todos leen. Cuanto más prohibido un autor, usted se tiene que asegurar lo que hiciera para tener que aprender a o los ateados. Por eso lo tiene que saber. Vamos a ver qué es el finón también muestro. ¿Qué es lo que se llama? Prepárense. Ajusta el telóquipo. Porque a veces el finón también lo policía, no cualificamente es más lo que se llama. ¿O no? ¿Sí? Termina escribiendo un tratado político. ¿Qué es lo que se llama? El hombre. El hombre es una posible modalidad de la humanidad. Es una sustancia consciente y cinza. Es una sustancia consciente y cinta. Pero también tiene una idea en el cuerpo. Muy bien, claro, yo creyé. Ahora, eso sí, que tenga un cuerpo al hombre le vale que todo conocimiento le tenga que ser fin. Dios nos usa. Los órdenes de las cosas que corresponden, vamos a hacer el tema de la casa. El hombre, Ustedesca, entonces, es parte de la naturaleza. Porque lo está escribiendo hasta adentro. Miren el viejo. Porque si comparamos ahora esta matita, si el hombre es parte de la naturaleza, vamos a la matita cartesiano. El hombre del dualismo está frente a la naturaleza. Todo este dualismo cartesiano lo disoció, lo licuó. Bueno. Pero no está la pasión. Todo está determinado, o sea, que las pasiones están, se rigen por leyes universales. El hombre también sigue el orden natural. Esto es una barbaridad. Porque lo que hasta ahora había entregado el cuerpo a la ciencia, pero que yo sepa, la joya, no. Es que Dios está diciendo, venís con la joya, o venís todo, o no venís. No me dejes la joya, que Dios te dio, afuera, enfrentada. Fíjense que el hombre sudo es una sustancia, está todo en el orden de la nación. Fíjense que el hombre sudo es una sustancia, está todo en el orden de la nación. Vamos a estar. Lo primero que va a ser, dejar, es decir, lo siguiente. La pasión no es un placer. Pero sí, lo que le pasa con la pasión es que la deza, un estado de desempensamiento que va a ser muy confuso. Eso lo dice la pasión. Bueno, vamos a ver qué va a decir de la pasión. Primero. La pasión toda a desempensamiento. Esa es difícil, ¿verdad? Recuerden que el carno sube en esa pasión, queda todo en un piezo, todo está en un piezo. Acá, espinoza va a proceder al revés, va a reducir todas las pasiones a deseos. ¿Por qué? Porque el deseo es un atentito. Es un conato. ¿Eh? Un conato. Fíjense lo que va a decir, ¿eh? El otro es un apetito que se sabe deseo. Deseo. Es un apetito que se vuelve consciente. Es un empuje. Es el exacto costo. No se está tomando la noción de empuje. No quieren estar quietos. No se está tomando la noción de empuje. Entonces, ahí ven, el deseo quieto y está donde acá, y la lectura de Hobbes y Spinoza nos permite ver que las noticias y las noticias no son estáticas. Y es tan como lo es el orden social en el cual vive. Entonces, lo que yo creo que va a ser que Spinoza es reducir todas las pasiones al deseo, y el deseo lo define como apetito, como un conato, que tiene la virtud de votar si consiente. Hoy, otra diferencia con esa. Recuerden que Decas trabajó en que la conciencia juega... Gracias. Gracias.